Dice, en octubre de 2006 una empresa obtuvo una producción valorada en 10.000 unidades monetarias O sea que esos son los outputs 10.000 Lo que sea, empleando 4.000 unidades de mano de obra Estos son los inputs No, el input es lo que tu metes para sacar lo que tu gustes fabricando El output son las bicis que fabrica Y los inputs, las cosas que tu inviertes para fabricar la bici Input, mano de obra 4.000 Materiales 3.000 Tu necesitas gente, hierro para montar las bicis y gente que te monta el hierro Y energía para las máquinas Son inputs 3.000 ¿Eso cuándo es? En octubre ¿Vale? Ese es en octubre Entonces ¿Cómo se calcula la productividad del mes de octubre? Pues tu calculas los outputs totales que son 10.000 Y los inputs totales que son 10.000 Y divide la productividad de octubre Octubre E Los outputs 10.000 Entre los inputs 10.000 O sea, que has ganado un euro por euro que has invertido Ya está Ahora En noviembre Con la misma tabla Gano O me entra Obtuvo la misma producción 10.000 Input De materiales dice que lo mismo 3.000 De energía Menos 2.600 Y de mano de obra 4.000 Entonces Los inputs total serían 9.600 Y la productividad de noviembre sería Los outputs que son 10.000 Entre Los inputs que son 9.600 Vale 1.04 Vale ¿Vale? ¿Vale? ¿Vale?